Humberto Zurita confiesa que ama a Stephanie Salas, pero deja en claro que no tiene interés en hablar sobre su vida privada. Tres años y medio tuvieron que pasar para que Humberto Zurita se guardara por la partida de Christian Bach y se animara a darse una nueva oportunidad en el amor con la actriz y cantante Stephanie Salas. En entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, el actor confirmó su romance de una manera breve y concisa, sin embargo el detalle que llamó la atención es que confesó sin pena alguna que ama a la nieta de Silvia Pinal. Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es que la amo y punto, ok, listo. Y lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran, declaró Humberto Zurita, cuyo romance fue confirmado de manera indirecta por Silvia Pascal y el cual ha causado gran furor entre los cibernautas. Por otro lado, el viudo de Christian Bach dejó en claro que no le interesa hablar de su vida privada ni vender exclusiva a los medios de comunicación, quienes en las últimas semanas lo han perseguido hasta el cansancio, con tal de presumir que obtuvieron la primicia sobre su nueva relación sentimental con Stephanie Salas. Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo. Yo no pienso ni en exclusiva, yo no doy exclusiva, mi vida no se maneja de esa manera, concluyó Humberto Zurita. Gracias. Gracias por ver el video.